Esta noche nos encontramos con Evil Dragon y Emperador Sinestro Ahí vemos que esta lucha está en control Si pues mira, ya viste que si no es por la presa de la gente Estos tres no luchan, ya viste como me ganaron, me quitaron la máscara Y al fin de cuentas el refe y la del gane Así no se vale Se salió de control amigo Pero ya sabes, como siempre Donde se para Emperador Sinestro Ahí va a ver de qué hablar amigo Porque esto no es un pieza para nosotros ¿Cómo te sientes estar en un público distinto a lo que es la arena Roberto Paz? Ahora pensando en la arena Verdugo Nasi Me siento contento y agradecido Gracias a Dios que me han estado invitando a varias empresas A varias arenas y eso se lo doy, gracias a Dios ¿Qué sucede? Vemos a Cometa, Galáctico, Sauron, Quexal Aquí dice que la invitación también para Tenaz Si no pudieron ustedes tres, ¿por qué no invitar también a tu hermano? Claro, claro Hay que dar a mi hermano Hablar con él Y cómo no Compartir nuevamente Un cuadrilátero con él Estaría genial Y para enseñarle a estos muchachitos Vemos este campeonato ¿Estás preparado para otro reto? Cuando quieran y cuando gusten El día que gané el cinturón Derroté a Azul Pinteria, a Cometa Galáctico Uno por uno Ahora Príncipe Quexal quiere una oportunidad por mi campeonato El día que guste y como guste Yo también me estoy preparando Pero primero que se formen Porque ya está nosotros en la fila Muchas gracias, muchas gracias por esta lucha Y venidos una vez más a ver las runas y el campeón Gracias a ti, amigo, por la entrevista Y ojalá, éxito Éxito en tu folleta, amigo Muchas gracias Gracias